Hola amigos, compañeros, aficionados de la cultura maya. Bienvenidos a mi casa. Aquí la conocen como la casa del jaguar. Muchos conocen mi casa porque han venido cuando doy presentaciones en PowerPoint sobre los mayas, sobre el tema de calendario maya, escritura maya. Ahí arriba hay un salón. Nada más ahorita con la crisis, coronacrisis, ya no hay reuniones. Y aparte antes, antes de la crisis de corona, me preguntaron siempre por qué no das tus presentaciones en internet, porque de hecho me preguntaron también de otros estados, de Campeche, de Chiapas, de hecho también de Guatemala, donde me conocen de una conferencia también, y de Belize también, donde me conocen como guía de turistas. Y yo voy a hacer eso. Ya preparé 20 videos en español, no 22 en español, 22 en alemán. El año que viene van a estar disponibles en inglés. Y ahí en la comodidad de su casa ya pueden descargar y ver mis videos sobre diferentes temas. Ya ahorita aquí voy a poner unos screenshots de mis presentaciones para que vean de qué manera los presento y de qué se trata. Entonces espero que nos vemos pronto ahí en la plataforma, en la página de lacambram.de. Mi primera presentación es un recorrido, recorrido virtual por el mundo maya con fotos que he tomado en mis muchos viajes. Aquí por ejemplo vemos la plaza central de Tikal en Guatemala. Aquí está el mapa. Aquí he marcado el camino de este viaje virtual de Cancún al sur, entrando a Belize, sigue Guatemala y después vamos a México otra vez, a los estados de Chiapas, Campeche y Yucatán. Esta es una de mis fotos. La vista desde la pirámide más alta en Xunantonich, en Belize. Aquí una foto de un chamán de Don Antonio, Chankín. Bien, ajá. Sí, son fotos. Bueno, media hora tarde la presentación para tener una idea del mundo maya. Todos mis videos son entre 20 y 30 minutos. Una presentación del Popalú he preparado. Yo mismo soy traductor del Popalú. Lo he traducido del queche maya al alemán. También aquí es mi dibujo de los dioses gemelos. Aquí explico de dónde sale el manuscrito, qué tipo de poesía contiene. Menciona las cuatro creaciones. Y investigamos los orígenes porque se remontan a un tiempo ya muy antiguo, hasta el preclásico. Aquí lo importante es el lenguaje, el simbólico. Porque si lo leemos tal cual, la verdad es algo difícil de entender. Traducir también. Pero después vemos errores de traducción. Sí, porque hablan en metáforas a veces y si no estamos familiarizados, está difícil de entenderlo. Aquí en esta presentación vemos varios códices mayas. Tres en París, Madrid y otros. Aquí por ejemplo vemos el Códice de París, una parte, la constelación de la Tortuga, que para los mayas es Orión. Y ya tengo preparado un curso intensivo de la escritura maya. Van a seguir otros cursos más extensos. Pero por el momento es lo que tengo también del calendario. Ahí ya tienen lo más importante. Aquí vemos sílabogramas. Aprendemos cómo se combinan. Todos son ejemplos de inscripciones mayas. No hay nada inventado. Y vemos el calendario, cómo funcionan. Empezando con los números. Los días, los meses, cómo se combinan, porque muchos no saben. Eso voy a mostrar ejemplos de cómo se combinan de manera incorrecta los días y los meses. Y aquí tenemos la cuenta larga. Explica también el problema de la correlación. Este Códice Tatsumi es un invento mío. Un invento para hacer cálculos, tal como lo hizo el chamán hace mil, hace dos mil años. Mi computadora maya, por así decir. Así se ve. Y hacen un curso intensivo y explico exactamente cómo se usa y cómo se hace el cálculo. Claro que es un curso corto. Más tarde voy a hacer un curso más extenso sobre este Códice Computacional. El Códice Tatsumi. Si podemos reconstruir, por ejemplo, fechas. Fechas, aquí por ejemplo, donde no aparece la posición de Pactún, lo podemos reconstruir. Ese es un tema que siempre es interesante. El astronauta de Palenque, por supuesto. En tres lecciones analizamos qué es lo que dicen, qué es lo que es. La iconografía vemos. Y también en la tercera lección, la epigrafía, porque hay un texto jeroglífico en el borde. Sí, yo viajé con Erich von Däniken, que es ya famoso. Dice que todo viene de los alienígenas. Y comparamos aquí, por ejemplo, la lápida de la tumba con esa imagen del templo de la cruz. Sí, ahí explico bien bien los símbolos. Los comparo. Sí, eso es mucho más profundo que lo que van a encontrar así nada más en Internet. Y aquí, por ejemplo, analizo las fechas y muestro que no tienen miles y miles de años, como dicen muchos, sino que este personaje data al siglo VII después de Cristo. El mundo maya y Teotihuacán siempre es un tema fascinante. Aquí vemos un dibujo mío de la estela 31 de Tikal, que es importantísimo porque relata la conquista de Tikal por las fuerzas militares de Teotihuacán. También analizamos los pasajes importantes. Aquí enmarcaron los nombres de los protagonistas importantes. Y comparamos el Códice 13 con el Códice Pochteca y voy a explicar qué es lo que tiene que ver con Teotihuacán. Sí, aquí hay conexiones que uno no sospecha. De hecho, hubo gobernantes mayas que fueron coronados en Teotihuacán. Y yo explico exactamente dónde. En este fascinante texto del altar con Copán, incluso se menciona cuánto tiempo viajó el fundador de la dinastía de Copán de Teotihuacán a Copán. Este título del emperador, del máximo guerrero, que fue introducido por los teotihuacanos, aparece después con frecuencia en el mundo maya. Y aquí en esta estela de Machiquila explico el cambio en el uso de este título. Y otro tema que me fascina es el tema de los eventos astronómicos. En esta presentación muestro muchas fechas y siempre vemos el cielo nocturno para cierta fecha. Fechas de coronaciones, por ejemplo. Y ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, muchas veces la luna, justamente en la fecha mencionada, rebasa un planeta. Como aquí, en la coronación de Itzambalam de Ashiland, la luna rebasó a Venus. Pasó por Venus, justamente en esta noche. Y lo mismo pasa durante la coronación de Chanmuan, gobernante de Ponapac, el famoso que aparece en los murales. Aquí un dibujo mío. En la noche de su coronación, la luna rebasó a Júpiter. Y más tarde vamos a ver inscripciones del norte de Yucatán, después de otros lugares, de Palenque. También estoy preparando, aquí por ejemplo, vemos el nombre del fundador de la dinastía de Iqbalam. El rey que se llama Uquit Kan Lektok. Ahí, por ejemplo, muestro muchos ejemplos y exactamente cuál grifo tiene cuál lectura, ¿no? Para ya tener una idea precisa de cómo funciona la escritura maya. Y también para entender de qué naturaleza son las inscripciones. Cuáles son los temas de las inscripciones en Yucatán. Y después, también en Palenque de Yashelán, tengo varias inscripciones que menciono en el curso de la escritura maya. Pero en el curso extenso que todavía estoy preparando. Y ya para finalizar, también he preparado, bueno, todavía faltan detalles. Pero he preparado una explicación de este pasaje que es el más fascinante que contiene la fórmula astronómica más avanzada de los mayas. Aquí, en el templo de las inscripciones de Palenque, tenemos un pasaje que menciona una coronación de un monstruo de Marte 1.2 millones de años atrás. Y yo puedo explicar este número exactamente al día. Es uno de mis descubrimientos fascinantes. Gracias. 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 Gracias.